Reporteros y fotógrafos de Argentina protestaron frente al Congreso de Buenos Aires para denunciar y repudiar las represiones de las últimas semanas en las que los periodistas se convirtieron en un nuevo blanco de ataque de las fuerzas de seguridad. Los trabajadores de prensa realizaron un camarazo después de que por lo menos 37 periodistas fueron agredidos con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes durante las protestas por la reforma jubilatoria. La movilización fue convocada por la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina y el mensaje principal fue no disparen contra la prensa. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.